Hola Nakamas, bienvenidos a esta serie de videos acerca de One Piece, donde cronológicamente analizaremos ciertos detalles tratando de dar el menos spoiler posible. También tomaremos como base de la historia en manga y la iremos conjugando con la del anime. Bien, eso sería todo, así que comencemos. One Piece, basado en el manga del mismo nombre, escrito e ilustrado por Eshiro Oda. La historia comienza con la ejecución de Gold Roger tal y como vemos al principio del opening en el anime, dando sus últimas palabras, las cuales en ese momento, al no conocer nada de la historia, no percibía el peso que éstas llevaban realmente. Lo siguiente es lo más atrás de la niñez de Luffy que conocemos hasta ahora, donde vemos a Luffy intentando convencer a Chunks y su tripulación para viajar con ellos. Esa historia nos da a conocer más de lo que imaginamos, principalmente la tolerancia de Chunks ante unos bandidos arrogantes y sin importancia, y más conociendo el pasado de Chunks y lo que son ahora como tripulación hacia el mundo. No, 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 no. No, 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 no. Por último vemos a Luffy en peligro por defender a Chanks y su tripulación del menosprecio que le hicieron los bandidos, haciendo que Chanks tenga que mostrar su verdadero lado pirata para rescatarlo. No, 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 no. De esa experiencia vienen las gintamas de Luffy para defender a sus nakamas y a la gente que le importa. No, 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 no. Una vez alejándose de la pelea, a lo cual Chanks alcanza a llegar a tiempo para que Luffy aparte de no hogarse, no se lo comiera a un rey marino. Conociendo las habilidades de Chanks comprendemos mejor por qué el rey marino huyó de su presencia y qué tan apretada estuvo la situación para que le comieran el brazo. Al final, Chanks no lleva a Luffy con él por lo impredecible y peligroso que es el mar, pero Luffy lo entiende y se propone ser un pirata por su cuenta. Con una tripulación más fuerte que la de Chanks y dispuesto a encontrar el One Piece y ser el rey de los piratas. A Chanks no le queda ninguna duda de que Luffy será alguien grande, si bien, con toda su experiencia le da a Luffy su sombrero para reafirmar y apoyar su sueño tal y como hicieron con él. Pasando los 10 años vemos a un Luffy completamente seguro de sí mismo, dispuesto a zarpar y lo primero que hace es derrotar al rey marino que comió el brazo de Chanks. En esta parte del manga vemos que Luffy queda dentro de un barril para salvarse de un remolino y es ahí donde comienza el anime. La diferencia entre el anime y el manga es el escenario donde se encuentra con la tripulación de Luffy vida, de ahí en más, los argumentos y acciones son prácticamente lo mismo. Quitando el relleno del barco lujoso donde ve a Nami por primera vez, lo cual, si tomamos el manga como base e historia original, eso nunca sucedió. Al principio vemos a un Luffy aparentemente algo despistado y poco inteligente, pero es todo lo contrario, ya que Luffy, durante los 10 años que vemos pasar en un instante, tuvo experiencias y peleas difíciles. Aparte de una vida bastante salvaje, la cual aprovechó para entrenar y aprender a sobrevivir en la naturaleza. Así que no le presta mucha atención a los personajes que se encuentra al principio, ya que no representa ningún peligro para él. Para finalizar, veremos la primera vez que Luffy menciona a Kobi que será el rey de los piratas, el cual queda anonadado e incluso nervioso de lo que Luffy se está proponiendo hacer. Una reacción, la cual consideré que fue más por la cobardía de Kobi, pero conociendo por todo lo que ha pasado Luffy y sus nakamas hasta ahora, me queda claro que Oda no exageró, que incluso se queda corta la imaginación de Kobi de lo difícil y extraordinaria que es esta aventura. Bien, Mirna, eso sería todo. Si les agradó, denle un like, suscríbanse si aún no lo están y activen las notificaciones para estar al tanto de los demás videos. Gracias por todo, hasta la próxima. ¡Kanbaro! ¡Suscríbete al canal!